Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves y llamas más allá de Orión. Brillar rayos de luz cerca de las puertas de Santausen. Y todo eso se perderá como gotas de lluvia que caen como lágrimas en la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! Y antes de nada, me gustaría recalcar que la frase que hemos dicho al principio, muchos pensaréis qué significado tiene, qué relación puede tener con el tema de cuerpos perfectos. Solo cabe decir una cosa, la experiencia es quizá la sabiduría más grande que el ser humano puede tener. Porque eso hace que entienda cualquier cosa y a la larga pueda llevar a cabo sus objetivos. Pensad que sin experiencia uno no conoce su cuerpo, no conoce su mente, no conoce nada. Y a lo largo de estos programas vamos a llegar a la conclusión de que es tan importante el físico o el cuerpo como la mente. Porque al fin y al cabo la mente es la que hace que tengamos el cuerpo que queremos. No todos los cuerpos son iguales, pero los cuerpos, cuando uno tiene el cuerpo que ha deseado siempre, es porque ha hecho lo necesario para tenerlo. Y siempre está relacionado con hacer una dieta y hacer un deporte. Eso es lo que hará que vuestro cuerpo sea el que deseáis. Bueno, amigos, en el programa Cuerpos Perfectos vamos a intentar llegar a la conclusión de lo que entendemos por cuerpo perfecto, sabiendo que la perfección no existe en sí misma, es una palabra abstracta, pero que mediante el entreno a la dieta podemos conseguir mejorar nuestro cuerpo. La mejor versión de uno mismo es la versión que hemos de buscar. El programa constará, está dividido en varias partes. Una será una entrevista a una persona que se dedique a cuidar su cuerpo por motivos de trabajo para conseguir estar mejor estéticamente o incluso a nivel de mejorar para conseguir mejor rendimiento deportivo. Tenemos otra sección que será de exteriores, que cubriremos eventos de toda índole. Generalmente relacionadas con el mundo del fitness y culturismo, también pueden estar relacionadas con el mundo de las artes marciales o con cualquier deporte que exija un sacrificio y una mejora en cuanto a que hay que cuidarse en la alimentación para poder mejorar los resultados obtenidos. También tendremos otra sección que será de nutrición y dietética donde explicaremos conceptos básicos de nutrición. En el primer programa me gustaría hablar un poco de lo que significa comer correctamente para mejorar nuestro cuerpo en cuanto a pérdida de grasa. Y luego tendremos, al final de cada programa, una exhibición de algún culturista, alguna fitness, alguna persona que también trabaje con su cuerpo. Pueden ser bailarines, pueden ser acróbatas, cualquier persona que tenga un cierto relieve dentro de su sector, de su deporte practicado o de su actividad y cuya herramienta de trabajo sea el cuerpo. Pues dado esto, es el resumen que voy a hacer de lo que va a ser el programa. A partir de ahora vosotros sois los que vais a participar. Porque con vuestras preguntas, mediante mensajes, también estamos relacionados con los foros de culturismo, sobre todo la página de culturismo web, y allí podréis ver el programa cuando lo queráis. Y podéis también hacer vuestros comentarios. Yo estoy abierto a cualquier tema que me planteéis y a cualquier cosa que queráis debatir. Hay una cosa del programa que es la parte más importante, quizá, para mí, y creo que para vosotros, que será el debate. En el debate intervendrán también gente del sector, incluso gente de la calle, o gente incluso que no se ha cuidado nunca, incluso que son gente que tiene un sobrepeso, y en principio no se han preocupado nunca por mejorar su imagen, que quiero que intervengan en el debate. Es decir, puede intervenir en el debate cualquier persona. Porque también llegaremos a la conclusión de que el tema de tener un cuerpo perfecto, o tener un cuerpo con el cual nos sintamos cómodos, afecta a cualquiera. Cualquier persona le da una importancia a su físico. Y eso es lo que quiero que entendamos todos. Que el cuerpo nos condiciona en nuestra forma de ser y en la relación que tenemos con los demás. Cualquier persona le da una importancia a su físico. ¡Gracias! 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 Hola amigos, bienvenidos a la sección a fondo de Cuerpos Perfectos TV. En esta sección, como habíamos dicho, entrevistaremos a personas o personajes, en algunos casos, que tienen cierta relevancia dentro de lo que es la relación con tener un cuerpo perfecto, cosa que discutiremos si son cuerpos perfectos, cuerpos extremos o cuerpos que se acercan a la perfección. Evidentemente ya hemos dicho que la perfección en sí misma no existe, con lo cual debatiremos bastante sobre esto durante los próximos programas. Tenemos la gran suerte de contar con un gran campeón, quizá uno de los cuerpos más extremos de Europa. Tenemos la suerte de que sea español, además, quizá no realmente tan conocido como debería por los medios de comunicación y por la gente de la calle, porque practica un deporte radical, un deporte que le exige mucho sufrimiento. Hablamos de Marco Chacón. Es un atleta que es Mister Universo y profesional de la IFBB. Para que la gente de la calle entienda un poco, para poder competir donde compite Marco Chacón, necesitas tener en tu currículum un campeonato del mundo o un Mister Universo, es decir, ser campeón internacional. Él lo tiene y, por lo tanto, está representando a España en todos los eventos que están teniendo últimamente, bueno, certamente, que se están celebrando últimamente. Marcos, bienvenido. Muchas gracias por asistir. La primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta bastante normalita, no te voy a bretar demasiado. Pero vaya, el tema está en cuánto tiempo llevas dedicándote al culturismo de competición. No hablamos del culturismo en sí, porque, bueno, hablamos de que quizá la práctica deportiva, de gimnasio y tal, ya no sea culturismo propiamente, porque el culturismo, para mí, al menos, es desde que subes a la tarima, pero, bueno, ¿cuánto tiempo llevas compitiendo? Pues prácticamente 21 años, porque empecé a entrenar en el año 86, y casi apenas llevando un año compitiendo, ya me subí a mi primer campeonato, en el año 87, sí. Muy bien. Y, ¿cuál es el campeonato del que guardas más grato recuerdo ahora mismo, viendo en retrospectiva toda tu carrera? Hombre, todo ha sido bonito. Mi debut profesional en América, mi primer campeonato de Andalucía, que directamente lo gané sin apenas preparación, mi primer campeonato nacional, el Ministerio Universo en Alemania. Cada uno tiene, ha tenido su cosa, pero ninguno en especial. ¿Cómo definirías el deporte que practicas, para que una persona de la calle lo entendiera? Hombre, a nivel competidor, es que nuestro deporte es complicado. Es difícil de explicar. Es complicado, es difícil de explicar, porque tiene muchas versiones. Tiene la versión, que a mí es la que más me gusta, que es el cuidarse durante todo el año, o llevar un entreno, un tipo de alimentación, que te permite tener un cuerpo desarrollado, y te permite tener unos niveles de salud que el hombre normal de la calle no tiene. Y luego está la versión competición, que es un deporte extremo, donde hacemos cosas extremas, donde entrenamos con una intensidad que la persona normal no entrena. ¿Tú podrías decir, por ejemplo, que lo que haces tú en el gimnasio, lo intentas trasladar a una tarima de competición, haciendo cosas que tú no haces en el gimnasio? Es decir, tú en un campeonato te exigen unas poses, unas posturas, una serie de puestas en escena, que tú en el gimnasio no estás acostumbrado, porque tú estás entrenando tu cuerpo para muscularte.